Bueno, acá estamos, atendí a las 8 de la mañana al primer paciente, atendí al otro Se entró a cancelarme, entraron a llamar a todos los pacientes que no venían Dije, ah sí, me voy a pasear Este es el balcón del Gutiérrez, vine solo Ahora estoy queriendo pegar la vuelta a la camioneta, tranquilo, tengo el equipo de rescate Me cambié, abajo estoy vestido de traje No se llega a ver la camisa y demás Ya pelé la ropa de nieve que la tengo acá en caso de emergencia, en caso de necesidad de alimentación También tenemos morfi y todo tipo, el Adrini Y en este noble acto vamos a comenzar a palear La pieza fundamental que tiene que haber siempre en el equipo de rescate Con mucha paciencia y mucha calma, esto sale, es como el Kini Sai, sale o sale esto Un abrazo, después nos vemos, seguimos eh